Gran incertidumbre entre los compañeros de trabajo de la Asociación Turismo Ocayama se podía apreciar esta mañana ante la repentina noticia de la muerte de un compañero de trabajo Julio Enríquez Rosales Yupanqui, quien apareció muerto en la víspera hallado en un canal de regadío por el Cerro Macatón. Según la encargada de dicha empresa de transportes María Sánchez, hasta el momento son cinco vehículos que han sido robados en dicha empresa, de los cuales algunos no aparecieron. Barajan la hipótesis de que el asesino de Rosales Yupanqui haya abordado su vehículo fingiendo ser pasajero en la ruta de Guarala a Ucayama. Es algo horrible lo que le ha pasado a un trabajador de nosotros, a un compañero, porque no es manera creo para robar algo material. Mire, él hace diez años ha trabajado con nosotros esporádicamente, sí temporalmente, en estos momentos debe tener cuatro meses de haber trabajado hasta estar trabajando con nosotros. No era alquilado. Trabajaba con un socio de la empresa que tiene varios vehículos, pero ya no es primer vehículo que roban, son como cuatro a cinco y no han aparecido. ¿En qué momento lo vieron ustedes por última vez? Un promedio de... yo llegué siete y media, pero en el camino vi al vehículo con el conductor, pero no me fijé si era él, la placa del vehículo. Era un promedio de siete y media, siete y cuarenta. ¿Que lo vio circulando? Que lo vio circulando. Sí, justo un pasajero ayer, iba a Ucayama. Justo un pasajero ayer me comenta que él, eran las siete y cuarenta, me dice, yo he bajado, siete y media, siete y cuarenta, yo he bajado del vehículo y se quedó solamente con un pasajero, me dice la señora, que viaja siempre constantemente con nosotros y yo le estaba disculpando porque ayer nosotros cerramos el local porque no fuimos al velorio, ¿no? Entonces, este... ¿Por qué señas más o menos de Cristo? No, 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 porque me dijo que era un señor que iba conversando, debe ser amigo, me dice, porque iban conversando. Adelante. Adelante. Y los tres pasajeros de atrás bajaron en las pistas. Entonces, al llegar a, antes de, pasando el ocho, ya él se quedó más que con el pasajero de adelante, que debe, de ida, de ida a Ucayama. Después ya no se sabe más, no se sabe si ha sido el retorno, lo han agarrado en carrera, lo han podido cerrar, no se sabe realmente. Es lamentable lo que sí, deja cuatro hijos, dos jóvenes y dos niños, una de seis años y una de dos añitos.